Orientaciones para desarrollar las actividades de la plataforma Aprendo en Casa de Matemática para el primer año de educación secundaria, semana 35. Nuestra experiencia y aprendizaje, gestionaremos residuos sólidos, días 3 y 4. Actividades, reconocemos los elementos del prisma y del cilindro en objetos reutilizados. Ahora, resolvemos situaciones que involucran el cálculo del área y volumen del prisma en objetos reutilizables. Muy bien, pues, los residuos sólidos son desechos orgánicos e inorgánicos que generan, pues, tras un proceso de fabricación y su transformación o utilización de bienes y servicios. Estos residuos no se manejan adecuadamente, producen contaminación ambiental y riesgos para la salud de las personas. Bueno, es cierto y bueno, nuestro propósito de esta semana, pues, es establecer relaciones entre las características y atributos medibles de objetos reales y representarlas, estas relaciones con formas tridimensionales, cilindros y prismas, considerando sus elementos y propiedades, ¿no? Entonces, esta es la actividad que vamos a trabajar entonces en la presente semana. Bueno, nuestra situación nos indica lo siguiente, que los residuos sólidos se producen en nuestra casa o departamento, en las oficinas, restaurantes, tiendas, empresas, etc. y afectan de sobremanera el ambiente. Una solución para contrarrestar este problema es la gestión de los residuos sólidos y para ello, se debe saber escogerlos, separarlos y almacenarlos conforme a las normativas existentes. Para este tipo de residuos y luego trasladarlos al sitio de almacenamiento, en camiones, recolectores, para proceder a su reciclaje o eliminación. Sin embargo, el problema se agrava con una mala gestión de los residuos sólidos o los desechos en nuestro hogar. Lo primero que debemos hacer es reducir la cantidad de residuos que producimos diariamente y luego debemos y podemos gestionar al menos una parte de los desechos sólidos que no hayamos podido evitar, convirtiéndolos en nuevos objetos de uso cotidiano en casa. Esa es la idea, reutilizar los productos que se puedan reciclar y a partir de ello darle alguna nueva utilidad. Bueno, y como se trata de la experiencia, esta experiencia de reciclar figuras con formas geométricas y dimensionales, veamos algunos ejemplos. En este caso nos presentan una primera situación que dice lo siguiente. Dibuja la forma geométrica de los objetos reales presentados e indica el nombre del prisma según su base y señala sus elementos. Completa los datos de la tabla. Muy bien, en este caso vemos un recipiente de leche en una caja de forma prismática y de base rectangular. Lo primero que nos piden es dibujar esa forma geométrica, así que aquí presentamos el dibujo. Y de este dibujo nos indican también que debemos proceder a dar el nombre correspondiente a la figura, pues su nombre es un prisma de base rectangular, también llamado ortoedro. Nos piden también mencionar sus elementos, y sus elementos tenemos B mayúscula que viene, esa es la base, si superior e inferior tenemos dos bases, la V tenemos los vértices, H altura y A arista, ¿no? Entonces de esta manera tenemos los elementos, y nos falta algo más, determinar el número de caras, pues tenemos cuatro caras laterales, y tenemos dos caras, uno superior, otro inferior, total seis caras. Número de vértices, acá tenemos con la V, tendríamos en la parte superior cuatro, en la parte inferior cuatro, tendríamos ocho vértices. Y el número de aristas, tenemos cuatro en la parte superior, tenemos cuatro de manera lateral, ¿no? Y cuatro en la parte inferior, entonces tendríamos total doce aristas. Ya tenemos de esta manera, pues resuelto una primera situación, y pasaríamos a la siguiente. Nos presentan otro recipiente, ¿no? En este caso está inclinado, pero también es una prisma, ¿no? Entonces, igual que en el procedimiento anterior, debemos empezar a dibujarlo. Una vez dibujado, darle su nombre correspondiente, ¿no? Entonces en este caso es un prisma de base triangular. ¿Qué más tenemos? Sus elementos serían la V mayúscula base, V, vértice, A, aristas. ¿Y cuántas caras tiene? Pues nos damos cuenta que tenemos dos caras laterales, ¿no? Y alrededor tenemos tres, en total cinco caras. El número de vértices, tenemos tres en un lado, tres al otro lado, tendríamos seis vértices. Y el número de aristas, tenemos tres en la parte inferior, tres a los laterales, y tres en la parte superior, total nueve aristas. Bien, pasamos a una siguiente. Nos dice, elige un objeto que tengas en casa para aprender más sobre los prismas. Dibuja su forma geométrica, indica su nombre y señala sus elementos. Es decir, similar a los ejemplos anteriores, ¿no? Entonces, pueden aprovechar en dibujar y medir, ¿no? Cualquier objeto tridimensional que ubiquen en su casa, ¿no? Que tenga forma de prisma, ¿no? Entonces, por eso estoy colocando aquí de libre lección. Es decir, es el trabajo netamente de ustedes, estimados estudiantes. Y de acuerdo a eso, darles, pues, los datos que corresponden y completar esa tabla, ¿no? Número de caras, número de vértices, número de aristas. Todo ello es para completar. Pero de acuerdo a la figura que ustedes elijan, es la figura que tienen que dibujar en este espacio. Y de acuerdo a eso, colocar su nombre, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo la zona celeste, que es donde deben estar colocando sus imágenes de la figura que van a pretender trabajar. Continuamos. Situación número 2 dice, Dibuja el cuerpo geométrico que representa a cada uno, a cada objeto en la imagen. Indica su nombre y señala. El primero, más fácil de ser mencionado, ¿no? Que viene a ser un cilindro y lo dibujamos, ¿no? El segundo también, solamente que el segundo es también un cilindro, porque tiene altura, solo que es achatado, ¿no? Ahora sus elementos, tenemos base, altura, generatriz, base superior e inferior y el eje, ¿no? Entonces, con eso ya tendríamos resuelto también esta situación, número 2, respecto al cilindro. Obviamente su nombre es los cilindros. Y dice, ¿qué forma tienen sus bases? Pues, lo que hemos visto, ¿no? Sus bases tienen formas circulares. Dice, imagina que le quitas la etiqueta de la lata de leche o la de atún. ¿Qué forma geométrica tiene la etiqueta? Justifique tu respuesta. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo una lata, ¿no? Donde se le ha quitado, pues, las dos bases y se ha estirado, ¿no? La figura, ¿no? La etiqueta, y nos ha salido, pues, que tiene una forma rectangular, ¿no? Entonces, es lo que hay que describir en esta parte, ¿no? Dicha etiqueta tiene forma rectangular. Continuamos. Situación número 3. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas? Pues, bien, la primera dice, ¿no? El número de caras laterales es igual al número de los lados de una... De la base de un prisma. Entonces, en este caso, vamos a comenzar, pues, con una prisma de base hexagonal, ¿no? Tiene base superior y base inferior. Son figuras hexagonales, ¿no? Es decir, tienen seis lados cada figura. Por lo tanto, implica que debería haber seis caras laterales del prisma. Y eso sí se cumple, ¿no? En el primer caso sí se cumple, por lo cual viene a ser una afirmación verdadera. Número 2. Dice, la base del prisma hexagonal está conformada por dos polígonos congruentes de seis lados. Como nos menciona un prisma hexagonal, efectivamente, pues, las bases son prismas hexagonales de seis lados, ¿no? Y además son congruentes, es decir, son semejantes, ¿no? Bien, de esa manera tenemos el número 2. Vamos a lo número 3. Dice que un prisma triangular tiene el mismo número de caras que de vértices. Un prisma triangular tiene el mismo número de caras y de vértices. Vamos a recurrir a un prisma de base triangular, ¿no? Y observemos los siguientes datos. A ver, primero. Un prisma triangular tiene el mismo número de caras. Bueno, ¿tenemos cuántas caras? Uno superior, uno inferior y tres laterales, cinco caras. ¿Ya? Vértices. Arriba, en la parte superior tenemos tres, en la parte inferior, tres más tendríamos seis. Es decir, difiere, ¿no? Por lo tanto, eso es una afirmación falsa, ¿ya? Vamos a la siguiente. Un cilindro puede ser generado por la rotación de un rectángulo que tiene como eje a uno de sus lados. Bueno, este es un rectángulo que le hemos colocado en un eje y a partir de ahí lo vamos a girar. ¿Y qué sucede al girar todo ese espacio que ocupa? Pues viene a ser el cilindro, ¿no? Entonces, eso es también una afirmación verdadera. Por lo tanto, tendríamos verdadero, verdadero, a ver, verdaderos. Uno, dos y el cuatro, ¿no? Uno, dos y cuatro. Por lo tanto, la letra B vendría a ser nuestra afirmación correcta. Bien. Explicado una situación número tres, pasamos a la siguiente. Dice, ¿cuál de los siguientes desarrollos corresponde a un prisma? Justifique tu respuesta. Entonces, esta, por ejemplo, es un prisma de base hexagonal, ¿no? Pero tiene, ¿cuántas caras laterales? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, imposible que cierre, ¿no? Va a quedar un hueco en una cara. Por lo tanto, no, no corresponde, ¿no? Vamos a la letra B. La letra B sí tenemos dos caras, el superior y el inferior, ¿no? Que son de manera proporcional a estas dos caras laterales, más esto que vendría a ser la base, que estuviera abajo. Por lo tanto, la letra B sí es factible de ser construida. La letra C no tendríamos forma de construir, porque este es el casillero que nos falta. O sea, tiene que ser más grande, ¿no? De este mismo tamaño. Y no lo tiene. Vamos a la letra D. Tiene el mismo problema que la letra C, ¿no? Solo que tienen las orejas en otros lados de los tíngulos, pero igual no cierra. ¿Por qué? Porque sobra, pues, a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre? A ver. Estos laditos del cuadrado. Y a estos lados no concuerda, pues, con esta, ¿no? Con esta longitud. Eso implica que va a ser imposible que esto cierre, ¿no? Porque va sobre un pedazo acá. Entonces, la letra D tampoco es factible, ¿no? Por eso hemos colocado como respuesta, corresponden a un prisma solamente al desarrollo de la figura B. Cuando hablamos de desarrollo, decimos, o nos referimos a una figura que ha sido extendida, ¿no? En sus caras y en sus áreas, en sus lados, este, en sus partes laterales, ¿no? De la figura. Es el desarmado de un sólido geométrico, ¿no? Eso viene a ser el desarrollo. Continuamos. Situación número 2. Raquel es una estudiante del 1º de la secundaria. Mide una caja de jugo cuando está llena, como se observa. Dice que tiene un octógono de alto en azúcar. La mantiene refrigerada y bebe solo 240 centímetros cúbicos de jugo al día. Además de mucha agua. ¿En cuántos días terminará? Definitivamente lo que tenemos que hacer en este caso, pues es calcular el volumen, ¿no? Así que empezamos por ahí. El volumen viene a ser largo por ancho por altura, el largo de la base, el ancho de la base y la altura hacia la parte superior del prisma. Y entonces podemos reemplazar. Tenemos 12 centímetros por 10 centímetros por una altura de 20 centímetros. ¿Cuánto nos sale el volumen? 2.400 centímetros cúbicos. Ojo con estos 2.400 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque nos dicen que el estudiante, esta estudiante Raquel, consume 240 centímetros cúbicos al día. 240 centímetros. Para que sea 2.400, ¿cuántos días tendría que pasar? Ahí la respuesta, ¿no? Si el respinto contiene 2.400 centímetros cúbicos, el jugo que se consumió es 240 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué sucede? El jugo debe ser terminado, ¿en cuánto? En 10.10. Dice, Raquel planea utilizar el envase como portalápices para su escritorio, cortando la base superior. ¿Cuánta tela necesita para forrar sus caras laterales del envase? Bueno, ¿qué es lo que se necesita? La cantidad de tela que va a necesitar... tendría que ser el área de una base, no, el área de una sola base, o sea, la base inferior, más todo el área lateral, porque se supone que la base superior va a quedar descubierta, debido a que por ahí se supone que se tienen que guardar, pues, los lápices o lapiceros, ¿no? Por eso es un portalápice. Así que, ¿de cómo, de qué manera calcularíamos su área? Bueno, área de la base, o sea, de una sola base, no es dos áreas bases, sino una sola, ya, eso es lo que calculamos y le sumamos el área lateral. Ahora, ¿qué sucede? La cantidad de tela que se van a necesitar, ¿cuánto es? El área de la base es 12 centímetros por 10 centímetros, que está aquí, ¿no? Ese es el área de la base, más el área lateral, que vendría a ser 12 más 10, sería 22, por 2, 44 centímetros, que vendría a ser todo el alrededor, por la altura que es 20, ya tenemos más, el más alto de todos, ¿no? Aquí, ¿ya? Entonces, la cantidad de tela, ¿cuánto va a ser? Sería, de esta manera, mil centímetros cúbicos, ¿no? Centímetros cuadrados. Es la cantidad de tela, ¿no? Que se va a necesitar, ¿para qué? Para cubrir solamente los campos laterales, más la base inferior, ¿no? Mil centímetros cuadrados. Es la cantidad de tela que se va a necesitar para cubrirlo dicho recipiente. Muy bien, siguiente situación, situación número 3, Adrián quiere ver, dice, ¿no? Quiere dar uso a una caja que se muestre en la imagen y hacer un adorno navideño. Calcular, dice, ¿no? ¿Cuánto papel necesitará para forzar la caja? Estamos colocando la cantidad de papel. Como lo va a forrar todo, entonces sería, pues, dos veces el área de la base, es decir, base inferior más base superior, por, más el área lateral. Entonces, el área lateral tendríamos que sumar acá siete más doce, más siete más doce, ¿no? Sería veinticuatro, más catorce, cuarenta, treinta y ocho centímetros. Por una altura de ocho centímetros. Entonces, doce más siete, siempre, ¿no? Sale diecinueve, por dos sale treinta y ocho, ¿no? Treinta y ocho centímetros, ¿ya? Sería doce más doce por siete, ¿no? Siete por dos, el área de la base, ¿correcto? Serían siete por dos, catorce, siete por una siete, ocho, ochenta y cuatro, por dos, ciento sesenta y centímetros cuadrados. Entonces, aquí estamos muy bien, ¿correcto? Y el otro sería treinta y ocho por ocho, ¿no? Ocho por ocho, sesenta y cuatro, ocho por tres, veinticuatro, más seis treinta, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de papel se va a necesitar? Esta es, esta es una metoria, cuatrocientos setenta y ocho centímetros cuadrados. ¿No? Y con eso estaría cubierto, ¿no? Todo el recipiente, eh, que tiene en este caso una forma de un, de un cubo, ¿no? Pero, ya, sus medidas son distintas, así que en función a ello se trabaja. Reflexiona, dice, ¿qué procedimientos propones para gestionar los residuos sólidos sólidos en tu hogar? Bueno, hay varios procedimientos, ¿no? Pero, considero que alguna de estas, por ejemplo, debería ser el reducir, ¿no? El reciclar y el reutilizar. ¿Qué dice, no? Energía, uso de consumo, ¿no? De agua, embalajes, residuos, bueno, todo esto está, pues, en este normado, ¿no? Y de la misma manera dice, este, reciclado, ¿no? Para, o sea, para los consejos, tanto para reducir, para reciclar y para reutilizar, ¿no? Con esos parámetros, yo creo que ya tenemos alguna idea, ¿no? De cómo completar esta parte de la situación. Muy bien, entonces, ya estaríamos terminando de esta manera, nuestras actividades correspondientes, pues, las orientaciones correspondientes para el área de matemática, para el primer año de educación secundaria, correspondiente a la semana.